Shalom Ubraham, Erev, Shabbat, Shalom Kodesh, en este viernes que llegamos a abrazarnos con la santidad del Shabbat, Shabbat Verashat Matot Masein, como decíamos a lo largo de esta semana, dos verashiyot que concluyen la lectura del cuarto Jomash, Jomash Benidwar, y este Shabbat también es Shabbat Mevachim, Kodesh Menachem Av, el mes que habremos de bendecir en este Shabbat la llegada del mes de Av, que quiera Dios transformar sus días en días solamente plenos de alegría y de verajar. En la primera perashah que leeremos en este Shabbat, Verashat Matot, nos cuenta la Sagrada Torá que después de la guerra liberada contra Midian, los oficiales que lideraron las tropas en la batalla, se presentaron para ofrecer una donación, una ofrenda al Mishkan. Específicamente, recolectaron las joyas de oro de las mujeres midianistas que se apoderaron durante la batalla y las trajeron como un regalo con el propósito de lograr la expiación. Lejaper al Narshotenu Yifne Hashem. Lejaper al Narshotenu, expiar nuestras culpas y nuestras almas delante de Hashem. Rashi explica que buscaron expiación, la paparraja, por Hirgur Alev, quiere decir los pensamientos inapropiados sobre las mujeres de Midian. Aunque los soldados no repitieron los pecados que cometieron con las mujeres de Moab y de Midian durante el incidente de Baal de Aor, que costó 24.000 vidas, decíamos, fueron culpables de Hirguré Mashavarra, de pensamientos inapropiados por los cuales buscaron el perdón y la expiencia. Ravilo de Korsk asoció esta donación con las leyes de los utensilios que habrán de ser cayerizados y que se les enseñaron a los soldados a su regreso en la batalla. Como habían traído consigo los utensilios de los midianistas como Bortín de Garra, se les dijo que esos KELIN, que esos utensilios que habían sido utilizados con alimentos no kosher, debían ser obviamente limpiados, deberían ser cayerizados, para eliminar el sabor de esos alimentos a fin de poder ser utilizados. El rebe de Korsk explicó que el concepto de la cayerización alude simbólicamente a la naturaleza del proceso de superación personal. A pesar de que un utensilio utilizado con alimentos no kosher se ha limpiado a fondo y no se ven partículas de alimento no kosher en la superficie, no se lo puede usar porque el sabor de los alimentos no kosher todavía está dentro de ese utensilio. No está en la superficie, pero está incrustado, digamos, absorbido en su interior, en las paredes del utensilio. En consecuencia, con gran sabiduría, el rebe de Korsk explica que incluso después de que hayamos cambiado nuestra conducta, las tendencias y los defectos de carácter que llevaron a nuestro error permanecen bajo la superficie. Los oficiales del ejército de Israel entendieron que el hecho de que ningún soldado repitiera los pecados de Baha'an peor no era lo suficientemente bueno. Detectaron que todavía estaban plagados de debilidad por lo que era Gilhur Alev. Quiere decir, ese pensamiento de caminación es mucho peor que la acción de caminación y que necesitaban curva. Esta visión característicamente inteligente del rebe de Korsk nos recuerda que el crecimiento y la mejora es un proceso largo y complejo que no puede esperarse que ocurra muy rápido o muy fácilmente. Incluso después de completar la primera y vital etapa de limpiar la superficie, debemos tener en cuenta el sabor que quedó impregnado en las paredes de nuestra personalidad, los defectos que permanecen debajo de la superficie, las tendencias negativas que perduran dentro de nosotros que debemos intentar lo mejor que podamos eliminar. La introspección, la mirada adentro, el cambio, requieren que nos examinemos cuidadosamente, tanto externa como internamente, para evaluar nuestro discurso y nuestra conducta, así como nuestros pensamientos y actitudes como parte del proceso de automejora y crecimiento espiritual de toda la vida. La danza de Luría y perspicacia de la Rabina de Korsk queda presente una vez más entre nosotros. Trabajar en lo profundo para que en la afuera podamos ser tanto por dentro como por fuera. El interior como el exterior. Shabbat Shalom Umevorah. Muchas gracias por acompañarnos y apoyarnos permanentemente en esta empresa. Shabbat Shalom Umevorah. Besoros por hoy.